Hace unos días se dio un importante brote de salmonella en Salta, esto alertó a las autoridades epidemiológicas y por eso hemos convocado a dialogar con nosotros a la licenciada en Bromatología Silvia Ortiz para que nos explique un poco, en principio Silvia, qué es la salmonella y qué cuidados tenemos que tener. Es una bacteria que se encuentra, casi siempre digamos el transmisor es el hombre, los animales y está alrededor nuestro, así que principalmente en la materia fecal. Muchas veces, por ejemplo, viene del tracto intestinal de las aves, entonces casi siempre lo encontramos en el huevo, por ejemplo, esos huevos que tienen materia fecal, que se deberían vender del productor al comerciante a menor precio, porque está justamente contaminado, puede o no estar con salmonella, no lo sabemos, pero es una vía de transmisión. ¿Qué pasa si yo compro huevos y me viene uno así, esa materia fecal que está ahí en la cáscara ¿Puede traspasar, puede estar en el interior del huevo? No, y te explico, eso es el error que muchas veces he sentido, que dan consejos por ética profesional lo voy a decir quiénes, pero dice lavar el huevo y restregarlo, nunca se hace eso. ¿Por qué? Porque el huevo tiene una capa microscópica que tapa todos los poros que son gigantes para las bacterias. Entonces, una vez que nosotros le sacamos esa capa protectora, dejamos expuesto al huevo a que pueda penetrar cualquier bacteria. Si lo voy a usar en el momento, ¿lo puedo lavar y usar? Si lo puedo usar, si lo voy a usar en el momento, y yo sé que lo voy a hacer, por ejemplo, un huevo frito, algo que está cocido, lo voy a poner, entonces sí lo puedo llegar a lavar sin restregar, sin cepillar, sin cepillo, ¿sí? Tratando de evitar de que las bacterias entren y que me contaminen todo el interior, ¿sí? ¿Qué síntomas puedo llegar a tener si contraigo salmonella? Y es una enfermedad, o sea, es una infección, porque es debida a la cantidad de microorganismos que yo puedo ingerir. Y es variable según si es un niño, si es un anciano, puede ser bastante grave y puede llegar a deshidratarse un niño o un anciano. Es la mayoría de las veces, las infecciones son diferentes a las intoxicaciones porque los síntomas aparecen de 12 a 24 horas, o sea, que tiene que desarrollarse el microorganismo que nosotros hemos ingerido. En cambio, en las intoxicaciones, nosotros comemos la toxina que a lo mejor puede ser producida por un microorganismo, ¿sí? Entonces, es más inmediato. ¿Y qué voy a tener? ¿Fiebre, diarrea, vómitos? Sí. Lo principal síntoma que diferencia de una infección a una intoxicación es la fiebre. Pero es fiebre moderada, tampoco es tan alta, por eso que hay que consultar inmediatamente a un médico antes de llegar al paso de la deshidratación. Vómitos, diarrea, postración, baja de la presión arterial. O sea, todos esos síntomas debido a que es rápida digamos la infección y entonces por eso el cuerpo se defiende a todos esos invasores que han entrado al organismo y por eso la diarrea, el vómito y todo lo demás. Silvia, ¿qué pasa en esta época, no? Donde comemos por ahí comidas muy condimentadas, usamos muchas mayonesas, salsas y demás, por lugares que las heladeras quedan repletas, por ahí quedan fuera de la heladera. Esto es complicado, ¿no? En esta época. Claro, eso es lo que nosotros tenemos que evitar. ¿Qué evitamos? Que llegue a nuestro organismo por un alimento que puede llegar a estar fuera de la heladera, por ejemplo, empanadas, casi siempre están en carnes, pescado, en huevos, ya dije que productos, también productos lácteos, las cremas. Entonces, es variado los lugares donde se puede encontrar. Y, ¿qué podemos hacer nosotros? Tratar de que si hacemos una torta, un postre, siempre en la heladera, no dejar, por ejemplo, de sobremesa, nos quedamos charlando y el postre está ahí, horas está ahí fuera de la heladera y más en la fiesta cuando tenemos las mesas grandes. Hoy tenemos la heladera muy completa, entonces la dejo un ratito, no importa, un ratito, ¿qué le va a hacer? No, le hace, porque si ya está contaminado, la multiplicación hace que se acelere y una hora, dos horas es un crecimiento exponencial, o sea, quiere decir muy grande en las bacterias y eso hace que la invasión en nuestro organismo sea más rápida. ¿Afecta más a niños o adultos? En Salta se había dado un promedio de 0 a 9 años. ¿Es más o menos la edad que ataca esta infección? En realidad, por eso digo que es variable, ataca a cualquier persona, lo que pasa es que puede que sus defensas y la cantidad que ha ingerido sea menor. Por eso esto de que tenemos que refrigerar, ¿no es cierto?, lo que realizamos. Bueno, yo dije otra forma de prevenir es controlar los huevos, cómo están. Hay una prueba, que es la prueba de la jarra, que es muy, pero muy simple, que la persona puede poner una jarra alta y medir, digamos, cuán viejo está el huevo. No quiere decir y no significa que esté contaminado con salmanela, pero yo voy a tratar de colocarlo en la heladera y a ese huevo que es más viejo, consumirlo rápido y cocido y no utilizarlo para mayonesa, por ejemplo. La mayonesa, el proceso de la mayonesa puede matar bacterias, pero ¿qué ocurre cuando está muy contaminado? Si tenemos un huevo cascado, o sea, quiere decir roto, porque ese huevo, ahí han entrado muchísimas bacterias y entonces ya tenemos una posible infección que no sabemos. Y esa persona, como te digo, si es un hombre mayor, un anciano, tiene menor defensa, es el niño también, entonces son más sensibles, pero no quiere decir que el adulto, el adulto, todas las personas. ¿Es contagioso? O sea, si una persona de la familia, del grupo familiar no es contagioso. No, 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 no. Lo que sí es, o sea, hay que tener mucho cuidado porque en la parte alimentaria puede ser toda una familia, todos los comensales, como vos me estás hablando de Salta, toda una familia agarra y encima, tremendo porque se van, tienen que ir al hospital, o sea, pueden hacer cuadros graves, ¿no? Claro, cuadros que inclusive pueden llegar a la deshidratación y la muerte, o sea, en niños o en ancianos. Por eso digo, el adulto puede que en una de esas, pero ¿qué si ese adulto tiene otro tipo de enfermedad y es más sensible? Entonces, claro, hay que tener cuidado porque justamente en esta fiesta es cuando uno se expone más, deja empanadas, por ejemplo, que están al horno y las vuelve a calentar, las tiene que calentar la temperatura adecuada es de 66, pero tiene que ser hasta el centro de la masa, 66 grados centígrados, y eso digamos que sería un control la temperatura para prevenir y para destruir la salmonella. Pero que si yo tomo esa empanada o lo que sea y la dejo horas ahí, se multiplican los microorganismos y lo coloco en la refrigeradora, o sea, en la heladera. Cuando lo saco de la heladera, la heladera frena, no elimina. Entonces, igual que si yo lo congelo, ¿por qué dicen que los pescados, cómo puede ser que los pescados, si están congelados? No, pero si estaban contaminados, y yo lo congelé, lo único que hice es parar eso. Pero, claro, pero después cuando lo descongelo, está contaminado y sigue su multiplicación. Multiplicación. Gracias.